Y hablando del Premier, un programa dominical ha revelado anoche que dos amigas de Alberto Otárola obtuvieron contratos del Estado por más de 50 mil soles luego de visitarlo. Según un reportaje de Panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, benefició a dos de sus amigas con contratos del Estado entre febrero y marzo de este año. Se trata de Rosa Pierina Rivera Bermeo y Yacire Pinedo Vásquez. La primera contrató con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y la segunda con el Ministerio de Defensa, MINDEF. Lo que une a Rosa Rivera y Yacire Pinedo es que ambas aseguran ser amigas de tiempo atrás del primer ministro. Sin embargo, lo curioso es que ellas obtuvieron contratos a los pocos días de haber visitado a Otárola en la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros. Rosa Pierina obtuvo contratos con el organismo de vida dos veces, la primera como presidente ejecutiva y la segunda como gerenta general. Ambos acuerdos le costaron al Estado 27.000 soles, es decir, 54.000 soles en total. Ella asegura que trabajó un mes como asesora. En tanto, las cámaras del programa periodístico grabaron a Rivera en una marcha contra el gobierno. O sea, se beneficia del gobierno, va a visitar a Otárola y al mismo tiempo va y marcha contra el gobierno. En el caso de Pinedo Vásquez, ella afirmó conocer a Alberto Otárola desde hace 10 años y figura como ex trabajadora del Ministerio de Defensa, MINDEF. Añadió que ha visitado al Premier en una ocasión, sin embargo, ello no se registra en el portal de transparencia. La mujer obtuvo contratos con el MINDEF por 18.000 y 35.000 soles, o sea, en total 53.000 soles por el concepto de servicio de edición, elaboración y archivo. Bueno, llama la atención que ellas mismas digan que obtuvieron esto luego de haberse reunido con el Premier y que además la visita de una ni siquiera figure en los registros oficiales. Hay que ahondar un poco más en esa información a ver qué pasó allí. Gracias.